Nace Gravity porque bueno yo tuve la oportunidad hace un año y medio casi dos de hacer un máster con Emily Fletcher en Nueva York en su academia que se llama Siva Meditation y ahí pues te enseñan básicamente a meditar y a encontrar como esa paz, ese bienestar que todos necesitamos y que tan difícil es encontrarlo. Luego de ahí tuvimos la oportunidad de conocer a los dueños de las sesiones de Gravity afuera y bueno así fue que surgió la posibilidad de traerlo a Venezuela. Las puertas de Gravity están abiertas para todas las personas, aquellas personas que se sienten que se levantan a las 3 de la mañana y no pueden dormir, aquellas personas que se sienten acelerados durante todo el día o que sus pensamientos le agobian, a esas personas que sienten que el mundo se les viene abajo por tantas responsabilidades porque tienen unos cargos muy importantes o porque sin embargo no saben cómo manejar sus reacciones ante ciertos pensamientos o ante ciertas actitudes pues a esas personas le decimos que si hay una solución que pueden venir a Gravity. Acá en Gravity nosotros le ofrecemos bienestar desde que ingresan por la puerta, pueden venir todos los días del año, abrimos todos los días del año desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y es básicamente esas personas que se quieren regalar un momento para ellos, es un beneficio directamente personal, es un regalo que te haces a ti mismo porque nadie más lo disfruta sino tú, tenemos diferentes opciones, diferentes tantos servicios como productos para poderles brindar la solución que necesitan a cualquier a cualquier persona como le decían anteriormente, tenemos desde bites de chocolate para poder dormir hasta una sesión de meditación, las personas que le gusta meditar, a las personas que le gusta hacer una clase de yoga también tenemos y lo principal que son las sesiones del método, que las sesiones del método son un beneficio gigante no solamente en la salud mental de la persona sino que sienten esa relajación en todo el cuerpo ¿por qué? porque la máquina al escanear todo el cuerpo va a detectar las zonas de tensión y las zonas de tensión y estrés que tiene la persona y va a poder ir directamente a donde esa persona tiene pues más estrés, más ansiedad y bueno con la sesión guiada pues va a lograr tener un panorama como mejor, va a salir con una mejor actitud, bueno así lo ha experimentado muchísimas personas que ven acá y por eso pues logran afiliarse. Los costos que nosotros manejamos para adquirir las sesiones del método Gravity tenemos la sesión modelo que es básicamente una sesión de conocimiento, es la primera sesión del método Gravity, esa sesión tiene un costo de 50 dólares, luego tenemos el programa el Total Experience que son 10 sesiones del método Gravity, no tiene tiempo de duración, es decir, puede venir cuando lo desee aunque se aconseja que por lo menos venga uno o dos veces a la semana, es decir, que lo terminaría de realizar como en dos meses, dos meses y medio, ese cuesta 310 dólares y la afiliación a Gravity Center que son 620 dólares, la afiliación incluye el acompañamiento ilimitado de las cabinas, puedes utilizar las cabinas cada vez que la persona lo necesite una vez por día pero si quiere venir los 365 días del año lo pudiera hacer, adicional a eso como el acompañamiento es continuo también tenemos 20% de descuento en los demás servicios, es decir, que si la persona necesita una sesión de psicología o una terapia de psiquiátrica o un masaje mixto, en todas esas por ser afiliado al centro tiene 20% de descuento, incluso nuestro producto es grave